Buenas tardes, resulta que bueno, usted como conductor a lo mejor nunca ha escuchado hablar de un pacto mistoso o de un acto notarial o incluso de un contrato, son tres de las cuatro figuras que podría tomar en cuenta en caso de que sufra de un choque y desea que la otra parte asuma la responsabilidad, caso que lamentablemente no ocurrió en el siguiente caso, veamos. Tras una colisión, la amabilidad hizo que dos conductoras conciliaran en carretera, compartiendo datos personales, el número de teléfono y tomando fotografías del incidente, pero tres días después la situación cambió. Nosotros confiamos en la palabra de una persona y hace un año y dos meses que estamos esperando que se haga responsable. Lógicamente nosotros nos hicimos cargo de los gastos, pero fue un gasto que no teníamos nunca previsto. Muy amablemente nos digo que ella se hacía responsable, que ella fue la que tuvo la culpa y que llamáramos el tránsito o lo lleváramos al taller que nosotros quisiéramos o bien que ella, el papá tenía un taller. Entonces, claro, y la muchacha nos dio la fe de que se iba a hacer responsable. El supuesto taller no existía y ahora forman parte de los conductores que prefieren esperar al oficial de tránsito antes de conciliar. Ustedes como conductores son amos y señores de la escena, pueden disponer sus dispositivos móviles, tomar fotografías, grabar videos, identificar plenamente la placa de los vehículos involucrados. Según el INSS, existen dos mecanismos alternos en casos de choques, un pacto amistoso digital a través de un app firmado digitalmente por ambos implicados cuando hay claridad de quién cometió la infracción y la declaración de accidente menor, que es un formulario disponible también en línea. Sin embargo, algunos expertos mencionan que lo mejor es un contrato ante un abogado, donde queden claros los hechos, el monto y la forma de pago, o bien un acto notarial, donde este notario acuda a la escena y levante un acta firmado por ambos conductores. Recordemos que estos dos mecanismos nos permiten la facilidad de no tener que llamar a un inspector de tránsito, no tenemos que grabar los vehículos y podemos continuar con la gestión del siniestro ante la aseguradora. Exilen mediante estos formularios porque no tienen peso legal, es decir, una vez que usted firma esos documentos, la contraparte se quita, niega lo que ahí se consignó y no existe norma jurídica que respalde alguno de esos documentos. Tengo 40 años de manejar y me han chocado una vez o dos veces, pero yo nunca he chocado con él. No, por el momento, pero la mayoría pasa eso, que las personas se van. Sí, sí, me han chocado y siempre concilió y todo bien. ¿Y nunca se han desaparecido de la escena? De ahí no, porque, bueno, una vez me lo quisieron hacer, pero ahí lo perseguí y ya. Según el INSS, 1,324 conductores conciliaron en los últimos cinco años a través de estos mecanismos alternos. Lo mejor, según los expertos legales, es que exista una figura legal en ese momento. Eso quiere decir que usted llame a un notario o que lleve a la otra parte ante un abogado para que realice los documentos legales respectivos. Y eso sí, en momentos en los cuales existe una incapacidad o que proviene del accidente superior a los cinco días, esto ya no pasa a un juzgado de tránsito, sino más bien a la fiscalía, porque se podría presumir que podríamos estar en presencia de un delito. Es la información que les traemos desde Atillo. Gracias por ver el video.